Muy bienvenidos a un nuevo episodio de... Bueno, hoy tenemos un montón de cosas. ¿Un nuevo episodio de...? Un nuevo episodio de... Es que tenemos que encontrar un nombre, chabón. Tenemos que ir al registro civil y poner un nombre. Autocast. A esta criatura. Autocast es muy buena. Es más un programa de arquitectura, me parece, pero... Ya mismo hay que registrarlo de alguna forma. ¿Puedes dejar una cajita de preguntas? Yo no lo puedo creer. Bueno, dejá, dejá. ¿Con yo? Ah, uy. Hice una revista. Corre, corre, corre. Ahí va, muy bien. Lo que pasa es que esto es un multimedio, multi... Plataforma. Sí. Y terminemos de multi porque... Multiverto. El tercero que me salió otro. Exactamente. Multiverso. Más allá de eso, quiero contarles que tenemos muchos temas en el día de hoy, pero vamos a empezar con un juego. Sí, me encanta. Me encanta. Con un juego. Muy bueno. Después de tantos que han pasado por acá, adivinanzas recordadísimas. Que harán la historia. Más inmediato. Tenemos hoy Crucigrama. ¿Hicieron Crucigrama ustedes? Sí, Clarengrilla, hemos hecho. Claro que no. ¿Hazate? Hemos hecho muchas Clarengrillas. Soy muy joven. No, Ger es otro tipo de entretenimiento. Me han contado las Clarengrillas. Sí, históricas. Es la excepción a las reglas. Charlie nos ayudaba también. A Metoy se solía dormir. Tengo fotos. Sí, también me han contado. Sí, sí, sí. Las Power Naps. Hoy no me voy a dormir porque justamente armé este juego para ustedes. Espero que del otro lado tampoco se duerman. Vamos a hacer un Crucigrama con la palabra Chevrolet. Ok. ¿Sí? ¿Por qué Chevrolet? ¿Por algo en especial o...? Se me ocurrió. Ah, bueno. ¿Sí? Y además hace mucho que no hablamos de Chevrolet porque, bueno, un año en donde no ha tenido prácticamente reglamentos. Sí, pero en breve se vienen cositas. Ahora se vienen cositas. Se vienen cositas. Sobre final de partido ya se vienen. Pero en definitiva, entonces, vamos a armar este... Hay que ver allá. Este fantástico. Este crucigrama. Sí, pueden ver ahí, pero por eso también tienen la hoja ahí. A ver, le doy... Vamos con la primera, ¿sí? No hay paso acá. Es adivina la primera y después pasamos a la segunda. Tranquilo. Ok. Sí. Es fácil. Quiero ganar. Es como loquita se pone. Ya está como... Empieza con C, más calcar, más emblemático de Marge. Pero tenés que esperar a que termine, si no tiene sentido. Es como el juego ese de la rueda que hay que ganar tiempo. El pulsador nos falta. Al final vamos a... Es correcta la pregunta. Es correcta lo que dijo el señor Tonelli. Así que le damos ahí, sumamos Camaro. Es más, iba a decir, captiva sin que dijeras el coso, pero no entraba. Ok. Después vamos a hacer el reconto de quién es el que ganó de ustedes dos. Por favor, Guido. Y por favor, las artes también. Dejen terminar la pista. Es lo que acabo de decir. Sí, no. Bueno, pero quizás ahora que debo revancha. La tenés muy clara. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y querés tomar partida de eso. Vamos con la segunda. Ya tenemos Camaro, el primero. Algo importante. Todas están relacionadas a Chevrolet. Sí, claro. Perfecto. Ya sé la segunda. Qué pisado. ¿Puedo acertar? ¿Puedo adivinar? Dale. La gente también juegue. Sobrenombre de la marca en el automovilismo nacional. Chevy. ¿No? Chivo. Muy bien. Asato, dale. Pero había terminado de decirlo. Podrías decirlo también. No, pues para ahí me dio ventaja. Te equivocaste. No seas así. Igual es verdad. Se equivocó. Se equivocó. Para mí no corresponde. Tenía que haber pasado tu turno hacia vos. Ah, todo malísimo. No, re hijo único. Vamos haciendo así. Sí, malísimo. El primero que tiras, ¿se equivoca? Sí, vamos 0 a 0 porque el primero tampoco contó. Buah, ok. Otro que no se ve. Me voy acá. Sí. Bueno, entonces, muy bien, Chivo. Ahí vamos con la tercera. Dos palabras. Nombre de la hinchada de Chevrolet en el TC. Dos palabras. Me hicieron un gesto muy feo de la hinchada. Ah, ¿son dos palabras? O sea, son dos palabras, pero es un número. Quizás pudimos... La 23. 14. Chicos, tiene que entrar ahí. Tiene que tener una E. Está bien, termina con E. Yo siento que no. Ah, no, claro. 23, tiene una espectacular. Espectacular otra realidad. No, los dos perdieron acá. Es la 15, señores. Me sonaba de algún lado. U-U-I-N-C. Está mal. Ah, la 15. Me faltaba el la. Por eso dije dos palabras. Hijo. No. Igual lo dijiste 15, tampoco. No, dije 14, pero porque entraba más que 15. Pero dije dos palabras. ¿Y eso sabés por qué? Porque estás ansioso. No escuchás. No escuchás lo que te digo. Y de odio. Quizás es la primera vez que te lo dicen. Vamos con la número 4. El auto más deportivo de la marca. Corvette. Muy bien, señor Donnelli. Exactamente. El Corvette. Que claramente es el más deportivo, ¿no? El Camaro. Y Camaro para mí. Ah, puede ser. Porque ahora viene con motor central. Sí, el Stingra y todo. Sí, sí. Número 5. Palabra que denomina la versión tope de gama de varios modelos en Argentina. Premier. Muy bien. Pero yo levanté la mano. No, no, pero. Pero si no se juega. O sea. Hay que. Cuando terminas la tiramos. Ese es el. Sí. Es la jungla. Esperá que termine. Dale, listo. Dale, dale. Se lo anota a Sato entonces. Por ahora va ganando vídeo. Me parece, ¿no? En producción, por favor, estén atentos ahí porque yo me pierdo acá un poco. Ya sé la que viene. Uf. Pará. Si la acierto. No. No te lo voy a decir. Déjame decirla. Me levanto y me voy. Drop de mi casi. No vale, boludo. Mirá. Me voy sacando acoso. Luis. No. Nada. Ah, listo. Chao. No, es que sí la acierto. No. No, es calificado. Esta no puedo adivinar, ¿eh? A ver. No, es cinco puertas que se lanzó en Argentina en 2012 y llegaba desde Corea del Sur. Eh... Ah. Sonic. Sonic. El pano Guido. Pero no ganó Guido porque la tiró antes. ¿Por qué? Así que ganaste vos. Te hizo el canchero y dijo, ay, yo sé, yo las tres. No puede ser que no te llego de Chevrolet en este autodefinido. Nombre del fundador de la marca. La otra es, entonces, para el próximo jueves, Guido va a preparar. Claro, listo. Pasamos a la número 7. Uno de los autos más fabricados en Argentina, con 19 años en el mercado entre diciembre de 1997 y octubre de 2015, 2016. Classic. Gana Guido Tonero porque ustedes... Pero pisaste el palito. Pero tú te vas a la primera, sacas el aire y sácame la vez. La consigna fue clara. Camaro dijo... Dejen terminar al enunciador de los goma. Dijo, porque si no la gente del otro lado se queda afuera. Por favor, chicos. Jardín Infante. Estoy muy emocionado. Sí, sí, estás quebrado. Bueno, pasamos a la siguiente, entonces. Está bien, Classic ahí. Subiste muy bien. Número 8. Fue el primer auto con Wi-Fi del país, cuya versión especial se llamaba ni más ni menos que Google y del que se hicieron solo 200 unidades. Ah, chile. Ah, qué difícil acá. Ha sido, Cruz. Motos finish, tiene que haber acá, ¿eh? Para mí. Entonces, capaz de empezar a hablar, igual ya va ganando él, así que es lo mismo. Uy, tomá, poné las lágrimas acá. En la de Territory. Gran tasa esta. La hicimos nosotros en la primera de Territory. Bueno, muy bien. Punto para el señor Asato. Yo me zarpé con Luis. Me fui, me fui. El agile que tenía esta versión especial con Google, la particularidad, que fue el primer auto con Wi-Fi en Argentina y que tenía Wi-Fi móvil de 3G. Sí, tenía el USB, el pendrive, ¿no? Sí, tenía un cosito que lo enchufaba así. Creo que tenía el pendrive. Provisto por Movistar. ¿Por Movistar o por Claro? No, por Movistar. Muy buena publicidad. Sobre todo porque no nos la pusieron a nosotros y la estamos nombrando. No me acuerdo. No, buena publicidad del auto, no se la acuerdan. No. Cuando llega un flaco en la ruta y sube a una chica, iba el chabón con la computadora al lado de música y cuando la piba sube, le dice, ve atrás, adelante y se pone atrás. Adelante yo y la computadora pasa atrás. Y en la computadora iba teniendo un chabón porque iba escuchando música con la computadora por internet. Mejor rara, pero está buena, mírenla. Quizás no estuvo muy bien explicado. Busquenla en Google. Sí, muy buena. Creo que la entendí. Vamos a probar, sí. Igual que con ese pendrive no te reproducía ninguna canción, me parece. Y por último, modelo lanzado en Argentina en 2011 que tomó la silueta del Suzuki Fan. Celta. Fantástico. Ganó por amplio margen. No, estuve mal. Me siento sucio. Estuviste muy tramposo, sí. Estuvo muy sucio. No fue tramposo. Me encanta que lo admita. Me encanta que se sienta mal. Pará, porque las que tiré incluso mal, vos... No, solo en Nashi le metiste. Tuviste varias amarillas que por algo tengo la aplicación acá de las tarjetas. Pero bueno, no estuvo varias amarillas. Yo era primera a Jarra Cobal porque dijo, Camaro no habías ni determinado. ¿Vos dijiste 23? ¿Cómo me olvidé de esta? ¿Dijiste 23? ¿Cómo no dijiste 14? Antes hacía... Bueno, si se nere spin a este juego, a esta sección... Tenés que hacer uno de cada marca. Sí, por supuesto, mi viejo. Pero por supuesto. Ahora vamos a ponernos un poco más serios. Hasta el Holden tenés que hacer. Holden. Sí. Gran marca esa. Sí, 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 sí. Esto da para... Terminamos en cualquier año. ¿Qué es 15? ¿Quién es la 15? Bueno, podemos traer un día acá al campo. Porque la 15 es el chivo en la lotería. Fantástico. Mentira. Yo le creí. Un prado absolutamente. No, 15 es la niña bonita, creo. Bueno, en fin. No, 15...